¿Qué es ahí? ¿Qué era que hay? Ah, te cogí, te cogí, carajo. Bueno, para que tú prendes eso. Para hacer la segunda parte de lo que quedaste en el otro tema, en tu historia. ¿Dónde surgió Mr. B? Papi, yo te dije que yo vine para acá a pasar la villa. Bueno, espérate, háblanos a mí, por favor. No para mí, sino para las fanaticas de Puerto Rico y de todo el mundo. Yo no me acuerdo de dónde me quedé. Estabas hablando cuando Sabio te sacó o te dio la oportunidad de empezar a trabajar con él, que saliste del público. Ok. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Bueno. En el 2005, cuando Sabio era decidir sacarme del público, que él me dio la oportunidad de trabajar en IWA, él me escogió y me dijo, mira, ¿tú vas a hacer la obra o guarda espalda a mí? Y yo, ¿cómo que guarda espalda? Si aquí es que tienes experiencia en la lucha libre del estudio, soy un novato todavía y me dice, no, no, tú vas a hacer mi guarda espalda. Cuando a ti te dé la gana que tú veas que estén dándome a mí la madre o lo que pase, que yo esté perdiendo terreno en la lucha, tú te metes y le das en la madre con lo que encuentres. Yo no me importa si me descalificas o no. Yo soy el que manda el aire a un lugar y yo quiero que tú haga ese trabajo. Para eso es un joven que te saque del público. Y yo le digo, bueno, hasta que me trajo el barco tengo que hacer lo que me dicen. Pues, empecé a trabajar con ellos, nos metimos. Me acuerdo que mi primera lucha, mi primera lucha que yo salí de manejar con Sabio Vega, yo le dimos en la madre a Ricky Bandera. Tú sabes quién es Ricky Bandera. El monstruo de la silla y uno de los mejores exponentes de la lucha libre mundial. No en Puerto Rico, mundial. Esa fue mi primera aparición luchando, trabajando con IW. Luego le dimos a la familia del Invader, le dimos al Invader, le dimos a toda la nueva generación de ese momento. Me acuerdo que el chicano regresaba de una lección en el brazo, que se le había partido, que vino a luchar por el campeonato contra Shane. Yo era manejador de Shane, manejador de Sabio Vega, y nos llamábamos Canadatín, algo así. Éramos canadienses de Arailo Uruguay. Shane estaba con nosotros. Shane era el campeón mundial. Y el chicano regresó de esa lección y le quitó el campeonato a Shane. Me acuerdo de eso, que fue el juicio final 5. Yo fui manejador de esa lucha también. Y estuve presente cuando el chicano se convirtió en el primer luchador Grand Slam de la lucha libre en Puerto Rico. Y fue en Caguas, en nuestro pueblo. Este... De ahí, yo salí. Mi primera lucha profesional fuimos yo y Sabio Vega en contra del Invader Yavis. Un luchón. Hasta los hijos del Invader cogieron galletas, mi gente. Y al invader hasta la camerina nos mandábamos ensangrentados. Eh... Habit probó lo que era el poder de un chamaquito noado aquí en Puerto Rico. Igual de grande que él. Después de ahí, al otro día siguiente, era 3 contra 3. Jeff Jared, Sabio Vega y Mr. Big contra el Invader Chicano, que él ya era campeón mundial. Y Ray González. Eso a mí me... Eso fue lo mejor de eso. Trabajar con tantas personas, experimentar en ese ring, es lo mejor que hay. Cuando tú trabajas con gente así, te dejas llevar, tú llegar lejos. Por eso es que, pues... No es llegar a la cima, es mantenerse. Y por eso es que Mr. Big ya lleva casi 10 años en el negocio, repartiendo pedas a todo el mundo. Todo el mundo me ha pedido cacao en ese ring. No es porque yo luché con... 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 Los chamaquitos que están subiendo no quieren escuchar para bien. Si tú quieres hacer algo bien, déjate ir por el experimentado. Y lo sigues evolucionando a tu manera. Pero si no lo haces de esa manera, no vas a llegar lejos en este negocio. Te lo digo yo. Nunca he tenido una fractura en mi hueso. Gracias a Dios por eso. Nunca he tenido que ir a una sala de emergencia inconsciente. En este negocio han pasado muchas cosas. Han muerto personas en ese ring. Esto es arriesgado. Esto es un deporte arriesgado. Tienes que tener la condición. Tienes que estar al día. Tienes que estar al día. Esto no es un juego. En el ring. Para más decirte. En el ring. Luchando conmigo. Mi mejor amigo falleció. En el ring. Luchando conmigo. Que en paz descansen esos dos caballeros. Murió. Mefito Lepanto. De Hunter. Mucha gente lo conocía de Hunter. Muchachos sanos, buenos. Y en ese ring. Precioso. ¿Por qué? No lo sabemos. No lo sabemos. Sabemos que eres un muchacho bueno y sano. Pero en este negocio cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Tú puedes ser la persona más sana del mundo. Y si te toca, te toca. Tienes que estar preparado para todo. Y es bien lamentable lo que puede pasar en un ring si tú no estás físicamente bien preparado. Así que. Después de leer. Luego de eso. Luchar contra Ray González. Muchas veces. Ray González. Pues. Mucha gente lo considera como el número uno de la lucha en Puerto Rico. Pero yo no lo considero así. Porque yo luché con él. Yo sé que él no es el número uno. Eh. Tiene una buena expresión. Habla muy bien. Pero en el ring no me demuestra. Por lo menos a mí no me ha demostrado. Las veces que ha luchado conmigo. Lo digo así. Y no me importa lo que piense la gente. Shane de Grammar Boy. Fue mi maestro. Con mucho tiempo. Obviamente. Ahora yo soy el maestro. Por eso es que me dicen Mr. Big. No es por nada. A mí me dicen Mr. Big. Porque yo soy el Mr. Maestro de la lucha en Puerto Rico ahora mismo. Este. Luché contra Chicanos. Luché contra Tondely Lightning. Luché contra. Gringo. Javis. Barson. Tantamare. Javrowski. Y un montón de WWE. Que nadie sabía quiénes eran. Cuando estaban aquí en Puerto Rico. Este. Que más. No tuve campeonatos alcohol intercontinental en pareja. Wow. Este. Luché contra Noriega. Tuve una buena lucha por el campeonato intercontinental. Tuve muchas luchas alcohol contra Chicanobana. Contra Slash Venom. Tuve un montón. Esto fue en una de las más alcohol mía. Con Slash Venom. Ah, por ahí. Si. Ahí. Eso fue. Yo te digo que Slash Venom cuando se trepa en ese ring. Tiene cara de ojos. Porque tiene cara de tu piel. Jajaja. Jajaja. En el ring con una silla. Con un palo que lindo. Con alambre de púa. Con fuego. Yo luché hasta con el ring rodeado de fuego. Ya si tú lo ves en Puerto Rico. No sé, hermano. Yo luché el ring rodeado de fuego. Jajaja. Jajaja. Se quemó hasta el ring. Se quemó y yo mojo. Yo tuve que llegar al camerino. Y yo me metí a bañar con tu y ropa. Con tu uniforme. Y todo bien salvaje. Mamá. Eso fue. Y pa colmo. El ring oyó tanto fuego. Que se cubrió todo de uno. No se veía casi. No se veía a ustedes ni nada. Sí, casi. Es que fue un revolú brutal. Porque el fuego que le metieron fue a matar. Jajaja. 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 Vendieron la carnera. La carnera. Gracias a Dios. Para más decirte salir airoso de esa lucha también. Este. El Slash Meron es extremo. Es extremista. Este. El León Apolo luché varias veces con él. Yo creo que. Para mí. El León Apolo es uno de los mejores tres luchadores de Puerto Rico. Que es una pena que esté pasando con lo que está pasando. Espero verlo pronto en un ritmo. Es lo único que tengo que decir sobre él. Este. El invader ni se diga. El invader. Están viendo. Como el invader todavía lleva la escuadra a la juventud. Este. Este. Le queda mucho todavía. Carlos Colón pues se retiró. Carlos Colón fue una gloria gigantesca. También cogió parles de bufetados mías. Cuantábamos por la rabia. Pero ahora. Este. Que más. Que más te puedo decir. Este. El IWA. Fue. La mejor experiencia que tú puedes ver. Porque los mejores imponentes de los chales de Puerto Rico. Estaban ahí. En ese entonces. Este. Mira. Vamos. 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 Vamos a dejarlo ahí. Vámonos. Porque tenemos que hacer un par de cosas. Sí, sí, sí. Yo también. Yo te vamos a hacer. Bueno. Vamos a hacer. Tú me haces pesas. Y cuando estemos tiros mejor. No, no. Pero no. Vamos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a darle a esta. Vamos a darle a la noche. Que esto es romper. No, pero no. Vámonos. 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 Hablamos después.